la academia de vídeo podcast es una de las mejores experiencias y mejores cursos que he tomado en mi vida y eso que soy adicta a tomar cursos online la atención que te da sandy es súper personalizada ella toma todas las clases ya todas y cada una de sus alumnas se da el tiempo de conocerlas y ver cómo las lecciones que ella ya tiene todo el conocimiento que ella tiene cómo pueden funcionar mejor entonces si alguna vez en tu vida estás pensando en abrir un podcast o un canal de youtube o lo mejor hacerlos juntos creo que tu opción 100% es sandy viteri y la academia vídeo podcast 100% recomendadas te enseña todo absolutamente todo del p a pa del a de la letra a la letra z de todo lo que tienes que hacer hablamos de mindset hablamos de cómo posicionarte hablamos todas las cuestiones técnicas y tecnológicas entonces si tú eres una persona que dice es que yo no sé si pueda porque la tecnología no es mi amiga ella te va a enseñar te va a enseñar a quién tienes que contratar a qué tipo de persona este te puede ayudar incluso conmigo me ha ayudado a contratar a personas que me ayuden entonces hay aparte después de que terminas la academia siempre te va a seguir apoyando como súper coach entonces el día que lances tu podcast el día que tengas una entrevista el día que hagas algún evento ella siempre va a seguir apoyándote en sus redes no 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 no